Hay casos positivos, tengo casos positivos aquí, un vecino positivo y nadie lo ha venido a buscar o nadie le ha hecho nada a la familia. El test de antígeno no es prueba confirmatoria a COVID. Es una prueba que nos orienta, es una prueba que nos orienta y que nos dice que ese paciente tiene una alta probabilidad y pasa a ser un caso altamente sospechoso a COVID, pero no es una prueba confirmatoria. Un paciente con un test de antígeno positivo no significa que sea un paciente COVID, es un paciente sospechoso a la COVID que luego se confirma con un PCR. Esta prueba se hace a pacientes que tengan sintomatología respiratoria. Un paciente que no tenga sintomatología no es efectivo hacerle esa prueba, no tiene sentido hacérsela porque da un resultado falso. Es una prueba que me orienta, que me da un norte, me dice, tiene muchas probabilidades, pero no significa que es un caso confirmado COVID. Doctora, pudiera, digamos, ofrecer información en el caso de Río Cauto, ¿de qué lugar de Río Cauto es? Río Cauto Cabecera, municipio Cabecera. De la cabecera del municipio de Río Cauto. Doctora, a propósito de la pesquisa, ¿cómo está establecido que se haga? Hay personas que envían mensajes, dicen el nombre del lugar, yo por una cuestión de ética no lo voy a mencionar aquí en el programa, pero al parecer hay deficiencias todavía en algunas áreas de salud, incluso no solo en Bayamo, en otros municipios, porque mencionan el lugar, aquí hace tantos meses que no se hace pesquisa, aquí nunca han venido a hacer la pesquisa. ¿Cómo se chequea esto desde la Dirección Provincial de Salud? Bien, el tema pesquisa, lo que está establecido por el Ministerio de Salud y a su vez por la Dirección Provincial de Salud es que se debe pesquizar la población diariamente, la población de cada, o sea, cada médico de familia, cada consultorio tiene una población asignada. Por supuesto, el médico y la enfermera sola no son suficientes para hacer garantizar esta pesquisa. Por lo tanto, se auxilió con otro personal de salud, propiamente del policlínico de otras áreas, y con los estudiantes, que los estudiantes se han ido incorporando, ya tenemos una cifra de aproximadamente 3.000 estudiantes vinculados a la pesquisa. Esta pesquisa se hace de manera diaria, se pasa por la vivienda, indagándose de alguna persona con sintomatología respiratoria. Ahora, hay un grupo de población que es la llamada población vulnerable, que es un porciento de la población, por ciento que lo conoce cada área de salud, cada policlínico, y que precisamente lo establece en ellos, teniendo en cuenta los criterios para que lo clasifique como población vulnerable, que hay que verla diaria. Pueda ser que en una vivienda donde todos sean sanos, donde además todos trabajan y donde nunca hay nadie en la casa, pueda ser que en esa casa no se llegue todos los días, porque hay que llegarle, de hecho, a un horario que no sea el horario normal de pesquisa, para poder recuperar esa vivienda. Donde sí hay que llegar de manera diaria es a la población vulnerable. Población vulnerable, personas ancianas, personas postradas, personas diabéticas, hipertensas, asmáticas, personas con enfermedades neoplásicas. En este caso, esa población hay que pesquizarla de manera diaria. Esto se controla por la dirección de los policlínicos. El director de policlínicos es el máximo responsable de establecer el control de seguimiento a esta pesquisa. Y en caso de no ser así, la población debe dirigirse a la dirección del policlínico donde pertenece. Eso es, y un es lo que está establecido. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en los próximos minutos. Gracias, doctora, por esta primera parte. Yo le propongo que hagamos una pausa. Y al regreso estamos conversando con el doctor Rosmel Vidal Lominchar, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Granma. Salme a su buco, saluda con el pie, da los abrazos a distancias y los besos a los bebés. Cuídate mucho y dile a papá y mamá que te protejan. Recuerda, somos la esperanza del mundo. ¡Viva! ¡Viva! Seguimos en nuestro panel informativo. Vamos al diálogo con el doctor Rosmel Vidal Lominchar, director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología aquí en Granma. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti y para nuestro pueblo que nos está oyendo en estos momentos. Ayer, en una emisión especial de nuestro programa, buscábamos información de los posibles o no fallecidos que había tenido Granma hasta ese momento en el evento de la COVID-19. Hasta ayer no se tenía confirmación de ningún caso. Sin embargo, hoy en la conferencia de prensa, que es el espacio oficial para dar a conocer los datos de la COVID-19 en Cuba, se da a conocer un fallecido de la provincia de Granma. Correcto. Ciertamente, en horas de la tarde de ayer recibimos el resultado confirmatorio de que uno de nuestros casos sospechosos que había fallecido corresponde a un caso positivo de COVID en la provincia. Este es un caso que tuvo un primer contacto con el sistema y se le practica un test de antígeno que resultó ser negativo. El test de antígeno es el que la gente le dice la tira rápida. Realmente se llama test de antígeno. Y espero que su sintomatología después se comenzó a agravar y se vuelve a practicar un test de antígeno, en este caso, en la sala de respiratorio que tiene el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Resultando entonces el test positivo, este paciente se traslada hacia el hospital Celia Sánchez Manduley, pero con un agravamiento de su sintomatología y prácticamente en 24 horas fallece el caso. Se logró tomar la muestra para estudio y en la tarde-noche de ayer se recibió el resultado confirmatorio del resultado. Doctor, hasta el momento en la provincia la doctora explicaba los casos críticos y los casos graves que tiene el territorio en este momento. Un paciente de COVID sospechoso o positivo confirmado puede estar, digamos, transitando por la enfermedad de una manera estable y en algún momento agravarse y desdichadamente fallecer. Por eso es que ayer comentábamos aquí en el programa que las acciones que se efectúan tienen que ser muy dinámicas. O sea, hoy se está actuando de una manera, pero en 10, 15, 20 minutos hay que actuar de otra manera. ¿Cómo están creadas las condiciones desde el punto de vista epidemiológicas para el enfrentamiento a la COVID en Granma, centros de aislamiento, hospitales, la atención primaria de salud, que es un papel importante, es la primera puerta a la que llega el paciente? Correcto. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera decir también que en la provincia nosotros no atendemos casos confirmados con, o sea, de alto riesgo. Los casos que tienen una sintomatología se trasladan hacia la provincia de Santiago de Cuba y es probable, porque hemos visto algunos mensajes en las redes que han dicho que eso no es lo que informa el doctor Durán en el momento, el doctor Durán dice la evolución del caso. Lo que sucede es que en este tipo de casos nuestros, que todavía son casos sospechosos, no es un caso confirmado. Por lo tanto, uno no puede informar así a voz popular de que la evolución de un caso sospechoso es que todavía no hemos podido confirmar. Y ese trata especialmente de lo que se informó en el día de ayer aquí, en los grupos de compañeros que, al frente del secretario del partido y del gobernador, bueno, hablaron a la población, explicaron cuál es el sistema y cómo son los protocolos que se siguen en este sentido. Exactamente, la provincia está preparada y se sigue preparando constantemente para recibir la cantidad de casos sospechosos, de contactos y de confirmados que se puedan producir. Realmente, con la llegada del test de antígenos, el test de antígenos, como bien decía la doctora Kenia, tiene un valor predictivo y, por lo tanto, la mayoría de los casos que resulta del test de antígenos positivos, o sea, todos hay que ingresarlos como casos sospechosos. En centros de aislamiento que están creados para eso y que se continúe abriendo centros de aislamiento en este sentido, teniendo en cuenta el incremento también de casos confirmados que estamos teniendo en la curva de incidencia de la provincia de Granma, especialmente en Bayamo. Por lo tanto, todos los casos que se sospechen, que tengan sintomatología, que además tienen una epidemiología y por demás un test de antígenos positivos, hay que ingresarlos en centros de sospechosos, que en estos momentos tenemos varios centros de sospechosos, que hay una clasificación que dice los que son de bajo riesgo y los que son sospechosos de alto riesgo. En este sentido, tenemos que decir que los sospechosos de alto riesgo se continúan trasladando hacia el hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, en el caso de los adultos, y en el caso de los infantes, hacia el hospital Hermanos Cordobés, también del municipio de Manzanillo. Rosmel, desde ayer que dimos a conocer nuestros números de teléfono, son muchas las llamadas, son muchos los mensajes que llegan. Incluso ayer recibí una llamada telefónica en el transcurso de la tarde de una paciente que está aislada en el centro de aislamiento que se habilitó en el Campus 2 de la Universidad de Granma, hablando de dificultades allí con el horario de la alimentación, llamadas telefónicas de otros centros de aislamiento referidas a dificultades muy puntuales con el agua, con la dinámica propia de cada día en esos centros. Me gustaría saber qué acciones están realizando desde la Dirección de Salud, desde el Centro de Higiene y Epidemiología. Aquí no solo interviene Salud Pública, intervienen, a ver, es un accionar multisectorial. ¿Qué ha estado pasando en las últimas horas? ¿Qué decisiones se han adoptado en el territorio para ir mejorando gradualmente la dinámica en estos centros de aislamiento? Sí, el comportamiento de la epidemia en la provincia ha conllevado a que se continúen abriendo centros de aislamiento para contactos, para casos sospechosos, e incluso también para casos confirmados. Y eso, tenemos que recordar que en la provincia no tenemos aquí un centro de aislamiento específico de Salud Pública, o sea, del Ministerio, para ese tipo de situaciones. Y lo que se ha hecho es adaptar locales, sobre todo instalaciones de educación, instalaciones de cultura, instalaciones del INDER, del deporte, y son lugares que por lo general han estado prestando servicios para estudiantes. Ciertamente no tienen siempre todas las condiciones suficientes para poder hacer lo que se requiere con una comodidad como el que usted tiene en su casa, pero sí logramos en este sentido aislar al paciente, que es lo más importante, poner el tratamiento oportuno a los que lo llevan, en este caso los sospechosos y los confirmados, y actuar de manera inmediata para poder controlar la transmisión. En este sentido también tenemos que decir que está decidido, y de hecho ya en el día de ayer se materializó, que cada centro de estos tiene un cuadro de nivel provincial, de gobierno o de partido, directores provinciales, a cargo de solucionar especialmente este tipo de situaciones que se pueden dar en el día a día y que pueden ir apareciendo diariamente en estos centros de aislamiento. Esas mismas que tú mencionas, por ejemplo, que si no hay agua adecuada en el momento, que si se fue la corriente, que si la comida está llegando tarde o no se elaboró oportunamente, ese tipo de situaciones. Y también desde la parte de atención médica se garantiza, en primer lugar, el personal médico suficiente y enfermería para la atención a estos pacientes. Y también, en segundo lugar, desde la parte de la higiene y la epidemiología, el recorrido que realizan los compañeros de la inspección sanitaria estatal por esos centros para garantizar que no se violen ni las normas de bioseguridad ni tampoco las normas de higiene en el caso de los comedores, en el caso del agua de consumo, para evitar que haya brotes dentro de estos centros, sobre todo brotes de intoxicación alimentaria, que son frecuentes cuando usted tiene aislado o en un conglomerado varias personas que son de diferentes lugares. Y esto hay que evitarlo de esta manera. Entonces, se toman las medidas. Esto ha sido un combate diario, como todos han podido observar. Hay un día que tenemos siete centros de aislamiento y ya mañana amanecemos con diez o doce. Y ya hoy estamos revisando otros para ponernos delante del problema, porque la única, una de las perspectivas que tenemos en este sentido es buscar centros, que garantizar centros que nos puedan dar respuesta a la posible avalancha de casos que pueda venir en este sentido, el incremento de los casos que tenemos teniendo en la provincia en estos últimos días. Rosmel, varios mensajes. Preocupados son televidentes que residen en la comunidad de Mabay. ¿Hay algún caso positivo al nuevo coronavirus en Mabay? Ellos tienen un control de foco activo en estos momentos que se está trabajando por el área de salud, municipio de Bayamo, contactos también que hay ahí en ese sentido. Y incluso Mabay tiene contactos de focos activos de acá, de la cabecera. Recuerden que un caso le puede generar varios contactos y usted puede identificar que estos contactos no son del mismo lugar donde vive la persona. La persona trabaja, puede ser del centro de trabajo y puede ser incluso de otras localidades en dependencia de la actividad que realiza ese caso. En este sentido, de casos confirmados. Yo quisiera también aprovechar en un momento y aclarar que los que se ingresan en estos momentos son los contactos de los casos confirmados. Los contactos de los casos sospechosos se mantienen en la vivienda hasta que el caso sospechoso que lo llevó a hacer un contacto de casos sospechosos se confirme o no. Si no se confirma el caso, ya sale de la vigilancia epidemiológica la vigilancia clínica en el hogar. Si se confirma el caso, entonces pasaría a un centro de aislamiento para contacto de casos confirmados donde se le practicará el PCR al quinto día de la exposición de este caso con el caso confirmado. Porque a veces nos ha llegado también por las redes. Soy contacto y no me han ingresado. Sí. Sí, pero a lo mejor es que eres contacto de un caso sospechoso y todavía no te corresponde el aislamiento en un centro de contacto que es lo que estamos establecidos hasta este momento. Gracias a Rosmel. Siguen llegando mensajes. Las personas están muy preocupadas, doctora Kenia, con el tema de la pesquisa. Creo que habría que revisar Reparto La Marina en Campechuela, La Candelaria, San Francisco en Manzanillo, Calle 2 del Reparto Latinoamericano aquí en Bayamo, Rosa la Vallamesa, Punta de Jagua, Camilo Cienfuegos. Son sitios desde donde hoy están llegando mensajes de que en esos lugares hay irregularidad, hay problemas con la realización de la pesquisa. También llegan dos preguntas interesantes. Todos los mensajes que llegan son interesantes, pero estos dos, doctora. Una embarazada que dé positivo a la COVID-19. ¿Es necesario interrumpirle el embarazo? Primera pregunta. Segunda, ¿cuál es la función del médico de familia? Una vez que un paciente es dado de alta del centro de aislamiento, fue positivo a la COVID-19 y está haciendo ahora su estancia en espera de la alta epidemiológica. Bien. Para nada. Una embarazada positiva a COVID-19 no tienen por qué interrumpirle su embarazo. Bueno, a menos que tenga alguna complicación, aparezca alguna complicación y caiga en un estado de gravedad y que para bienestar de ella, para salvarle su vida, sea necesario. Pero una embarazada con COVID no necesariamente, no tiene por qué interrumpir el embarazo. La embarazada está protocolizado también el tratamiento que recibe, la conducta, es decir, que no significa COVID e interrupción de embarazo. No, no es equivalente, es decir, se evalúa la embarazada teniendo en cuenta su edad estacional, el estado en que ella está, cómo evolucione clínicamente y para eso existen protocolos. Pero no tienen que interrumpir el embarazo. Con relación a... La otra pregunta es el tiempo, sí. Cuando el paciente confirmado se le da de alta de la institución, eso es una alta clínica. No está totalmente de alta. El alta es alta clínico-epidemiológica al 14 días. El paciente cuando llega a su vivienda, tiene que mantenerse en vigilancia durante 10 días aproximadamente, en vigilancia activa en su vivienda. La función del médico de familia es estar al tanto del estado del paciente, que no aparezca más ninguna complicación, que no aparezca, que el paciente continúe con su evolución, tener en cuenta todo lo que lleva después a rehabilitación, es decir, rehabilitación psicológica, si necesita de rehabilitación desde el punto de vista de fisioterapéutico, es decir, que es un paciente que está bajo vigilancia y que su equipo básico de salud tiene que estar al tanto y tiene que saber qué está pasando diario con él. Aproximadamente a los 10 días no apareció más nada. Más nadie de la vivienda, de sus conviventes, ha tenido ninguna dificultad. El paciente ha evolucionado satisfactoriamente. Está sintomático, entonces se le da su alta epidemiológica, que es lo que completa el alta para que el paciente se reincorpore a sus actividades normales. ¿Ellos podrían aportar? Sí, 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 cómo no. En ese sentido, y especialmente en el tema de los controles de foco que se lleva con un caso activo, que es como se llama. El caso está activo hasta que está ingresado en el hospital. Se practica el PCR en evolutivo, da negativo, y entonces este paciente se convierte en un caso negativo, pero que está ahora en una vigilancia, en la cuarentena, que se llama, hasta los 10 días que corresponde, como decía la doctora Kenia, para darle el alta. En ese tiempo, no hay que practicarle un PCR nuevamente, sino la vigilancia clínica. Y se sigue manteniendo la vigilancia sobre sus contactos, que se deben haber estudiado ya, y esperar el resultado de esos contactos. Si ya esos contactos llegaron negativos, ese foco se cierra el décimo día del alta del paciente, y ya se concluyen ahí las acciones, y se mantiene entonces la prevención, como es natural en todo lo que hemos estado trabajando, como se trabaja entonces la epidemia normal en la comunidad. Voy a leer textualmente este mensaje que llegó hace un momento, dice, Mi hermano, estuve ingresado en Manzanillo y todo muy bonito, organización, disciplina, limpieza, el trato médico y de las auxiliares, las enfermeras muy bien, la comida muy buena, bien cocinada, salí de allí complacido con todo el mundo. Muchas felicidades al personal de la sala 2, 1 o 2i, debe ser, del Celia Sánchez Manduley. Yunel, estoy hace 3 días aquí en la casa, saludos, Mayito Ojeda, Mayito Ojeda es un paciente de más de 80 años, es integrante de la peña deportiva Los Caminantes, de aquí de Vallamos, muy Cenea frente al parquecito de Juan Clemente Cenea, aquí en Vallamos. Así que Mayito, empecé a leerse un mensaje sin saber que era usted, al final pude saber que era Mayito Ojeda, me alegro primero que esté bien, segundo por las atenciones que recibió ahí en Manzanillo y tercero porque además se comunicó y socializó su criterio con el resto de las personas. Rosmel. Yo quería decir también que, porque sé que ya, como has leído, hay varias preocupaciones con el tema de la pesquisa, el pueblo tiene que saber que este tema se lleva diariamente al grupo temporal provincial, o sea, la evaluación de los resultados de la pesquisa se lleva así allí al tema y los municipios tienen que rendir cuenta, especialmente en ese grupo, a la calidad con la que hicieron la pesquisa, al comportamiento de su pesquisa y además de eso, a la identificación de casos que pueden ser sospechosos o no a la COVID en el tema de la pesquisa, porque la pesquisa se produce para eso, para sacar todos los casos que podamos tener sospechosos en la comunidad que no hemos identificado, estudiarlos si es necesario, ingresarlos si es necesario y entonces oportunamente cortar una cadena de transmisión que es muy importante para la provincia y para el país, cortar la transmisión de la epidemia en el país. Esto se sigue, hoy en el día de ayer hubo municipios que tuvieron que rendir cuenta, en el día de hoy lo harán los que también incumplen en este sentido y es para que todos conozcan que desde la Dirección Provincial de Salud, desde el grupo temporal provincial, este es un tema que se está llevando muy, pero muy de cerca. Oye, Rosmel, hay un mensaje que pregunta acerca de en una entidad donde sale un caso positivo a la COVID-19, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? ¿se mantienen laborando? ¿cuáles son los que se aíslan? ¿cuál es la acción a seguir en ese sentido? Todo eso depende de la encuesta epidemiológica que se realice. La encuesta epidemiológica es la que dice quiénes son los contactos de ese caso y los contactos que tienen riesgo de estar enfermos, esos no pueden entrar. Por supuesto, van ingresados como contactos de casos confirmados. La producción no se puede parar, hay que desinfectar, hay que descontaminar y continuar las labores productivas en caso de que sea un centro productivo. No, realmente, la llamada, no quise mencionar el nombre de entidad, pero es un centro de producción. En calle H. Chavarría, entre 26 de julio y Rubén Noguera, salió un caso positivo, no han fumigado la vivienda. O sea, ¿hasta qué tiempo se puede hacer o se puede esperar para la fumigación? Eso, en las primeras 24 horas debe el equipo de respuesta rápida llegar hasta el lugar de la vivienda donde se produjo el caso, hacer la descontaminación, hacer la encuesta, terminar la encuesta epidemiológica que ahorita le estaba diciendo que es muy importante para poder identificar los casos, los contactos que hay que ingresar y el seguimiento de esto. Y en cada policlínico, en cada área de salud tiene un equipo de respuesta rápida que está creado al respecto para hacer este tipo de acciones. Yo les propongo, sí, dígame, doctora. Quiero hacer la aclaración, las personas muchas veces hablando de fumigación, creyendo que es la fumigación del humo, la que se hace con el tema arboviroso y mosquito, no. Es una desinfección del local que se hace con cloro. Con cloro y por cloro. Es lo que se hace. Y por clorito para limpiar superficies. No es una fumigación de humo. Y que se debe mantener, Kenia. Se debe mantener después por la propia... Y que se debe mantener por la propia familia. Es decir, la propia familia no tiene por qué esperar que salud pública va a ir y tiene que ir y es obligación. Pero la propia familia porque lo que se hace es la desinfección de superficie con hipoclorito. Bueno, yo les propongo ahora acercarnos al siguiente material que ha preparado el periodista Pedro Fonseca de Portada Visión en Níquer.